Ha sido un trabajo maravilloso. Es raro trabajar y que dos personas diferentes hagan un mismo papel y ha sido un proceso muy sencillo para con él, trabajando con él. A mí me ha tocado jugar la parte más adulta de Miguel, ¿no? Es cierto que mi parte tiene otro peso dramático. Bueno, pues es una etapa divertidísima, llena de color, de luz y en la que Miguel tiene una ansia muy fuerte de encontrar su propia voz o su propia identidad, ¿no? Tanto como artista como a nivel personal. Es una constante búsqueda de quién soy. Yo conocí algunas canciones de Miguel Bosé, pero es ahora cuando de repente he descubierto toda su música y todo el universo Bosé y todo lo que le envuelve, ¿no? Yo nací en el 74, entonces nací en plena efervescencia brutal de Miguel Bosé, ¿no? Inevitablemente yo me sé muchas canciones, he escuchado muchísimas canciones de Miguel y he bailado mucho como Miguel cuando yo tenía, pues yo qué sé, 16, 18, 20 años. Ahora me declaro súper fan. En la creación Miguel ha sido muy generoso porque él estuvo durante dos años reunido con Nacho Faerna, que es el showrunner de la serie. Que luego nos lo transmitió a nosotros ya en forma de guión y de muchísimas anécdotas, ¿no? Le compartió todo, le contó toda su vida y a través de esos testimonios y a través de esos testimonios se armó la serie. Lo que no queríamos era hacer una caricatura de Miguel o una copia, queríamos crear un personaje dentro de esta ficción, ¿no? De esta serie. Lo único que él quería saber era cómo, como buen músico, cómo sonaba la serie, ¿no? Y creo que en el momento que escuchó a José cantar, creo que estuvo, se quedó muy tranquilo porque creo, o según nos dijeron, que hubo algún momento donde no sabía si era él mismo o era José cantando. Algunas veces hablábamos con gente que lo conocía y que nos contaba cosas que él hacía cuando nadie le veía o le veía poca gente y luego, observando muchos vídeos de entrevistas, le robamos algún gesto. Ha sido un disfrute, ha sido un regalo.